Junto al nuevo aniversario del hospital psiquiátrico, la red de salud mental arriba a sus 25 años, motivos que generan variadas actividades en toda la provincia. Hemos ideado un grupo de actividades docentes, investigativas, de rehabilitación del hospital y de la red de salud mental, es decir, mejorando la infraestructura de todas estas instituciones. Y por supuesto, esto mejora también la calidad de la atención a los pacientes que allí se encuentran. También vamos a estar reconociendo a todas aquellas personas que durante este periodo de tiempo han estado laborando tanto en el hospital como en las demás instituciones de salud. Asimismo, la principal institución cienfueguera de este tipo realiza un proceso inversionista dedicado a mejorar la situación constructiva del inmueble. Inaugurando también locales que el hospital está remodelando con el objetivo de mejorar la infraestructura que tiene hoy el hospital. Estamos reparando una sala que ya casi está al 70% de culminación, que por supuesto va a mejorar el confort de los pacientes, sobre todo las mujeres, que se encuentran hoy en el hospital psiquiátrico. Acciones que contribuyen a visibilizar la salud mental a la vez que potencian la preparación de los profesionales de esta especialidad médica. Alien Armas Enríquez, Notisur.